Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Qué ha logrado en distintas subdirecciones del Área Metropolitana? ¿Y qué queda? ¿Qué temas pendientes, qué logros, qué asuntos para continuar quedan para este nuevo cuatrenio y que garantizamos, queremos garantizar que se mantengan muchos de estos logros de conexión, de sinergia, de alianzas, de trabajo conjunto que ha liderado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en cada uno de sus ejes temáticos? Hoy nos vamos a concentrar al tema de movilidad. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo va el Valle de Aburrá en movilidad? Teniendo en cuenta que en una parte del Área Metropolitana tiene tareas, hay muchas instituciones trabajando, por ello hay colectivos ambientales, hay líderes, hay movimientos que han nacido alrededor de este tema, que como el del aire nos conecta y nos permite decir ya no somos un solo territorio, somos 10 territorios integrados y tenemos tareas que hacer desde cada uno de los sectores y cada una de las actividades laborales que nosotros desempeñamos. Para eso contamos con invitados, que les agradecemos, nos acompañen hoy, que vienen a contarnos cómo desde sus entidades van avanzando en este tema de sumarle a una mejor movilidad en el Valle de Aburrá y por supuesto, director, estamos aquí para contarle a los televidentes cuál es esa gestión que se ha hecho, que se hereda, que se le pone esa impronta nueva y que también se le dejan a las personas que vayan a continuar con este reto. Bueno Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo de Diálogo Metropolitano, a todas y todos los televidentes, a nuestros invitados y obviamente a Liliana que es nuestra subdirectora de movilidad y nos acompaña hoy precisamente para hacer este especie de balance, porque quedarán faltando muchas cosas, una hora no es suficiente para hablar de todos los temas, sobre todo una subdirección tan importante en el territorio metropolitano. Y hablar precisamente de la integración del concepto de movilidad en ese territorio metropolitano, es hablar del transporte público, hay hablar del transporte masivo, del transporte público colectivo, es hablar de la movilidad activa, es hablar de qué está pasando con los peatones, cómo se mueven los ciudadanos, es hablar de las bicicletas públicas, pero también de la persona que de forma particular se mueve en bicicleta, cómo nos desplazamos de un lugar a otro, nuestros planes de movilidad en el territorio, el plan maestro que se está actualizando, las encuestas origen destino, qué dan, cómo van, para dónde van, y cómo encaja eso en todo el tema de sostenibilidad del territorio y cómo no se pierde el tema de la competitividad, la calidad de vida. Creo que ese es el tema del balance del que vamos a hablar hoy y vamos a tocar varios puntos, dentro de ellos hay logros importantes y cuál es la percepción ciudadana frente al problema, que también es una, una es la percepción ciudadana, otra es la realidad, pero creo que en las preguntas de movilidad no se puede hablar solamente de un tema frente a otro, sino de las diferentes variables que componen o que integran todo el concepto de movilidad, en el caso que nosotros lo venimos hablando, movilidad sostenible, segura y amable. Bueno, y está también, como usted lo anunciaba, la subdirectora de movilidad, Viviana Tobón Jaramillo, estuvo con nosotros haciendo la revisión de cómo quedaba Encicla y cómo nos había Encicla en estos ocho años, y ahora el turno, Viviana, es conversar de todo, tal como el director lo señala, son muchos tópicos, son muchas líneas de trabajo, sin embargo, es dejar esa sensación desde la entidad y desde la gestión que con su equipo liderado. Así, Lili, muchas gracias, muy buenas tardes para todos, para nuestro director, para ti, para nuestros invitados de hoy. No, pues, con, creo que cerrarse un ciclo, satisfechos, con un poco ya de nostalgia, con mucho trabajo todavía que hasta, hasta el final de nuestra gestión, pero creo que en términos generales satisfechos por lo que se hizo, hemos hecho un trabajo a partir de lo construido, creo que tomamos una entidad que había avanzado en temas de movilidad activa, de transporte público, con muchos años de construcción. Yo diría que el gran aporte que dimos es tratar de tener una mirada un poco más holística de la movilidad, acercarla a esa gestión del área metropolitana en términos de sostenibilidad ambiental, ser cuidadosos en la coherencia de esas dos miradas, de la mirada de la sostenibilidad y de la movilidad, y creo que se avanzó muchísimo, se creció la subdirección, crecieron los retos, trascendieron muchos, muchos proyectos que se habían desarrollado. Y creció la participación ciudadana, porque se volvió un tema de agenda pública. Exactamente, creció la participación ciudadana, muchas cosas pasaron en estos cuatro años que visibilizan mucho más el tema, que nos ayudan a generar un cambio también en la cultura y en la forma como percibimos la movilidad como desafío metropolitano, y entonces, bueno, contentos, y creo que se deja un buen trabajo y también quedan muchos retos en adelante, porque creo que es un tema que no para, posiblemente el desafío más importante de las ciudades del siglo XXI es cómo armonizamos el crecimiento y la necesidad de desplazarnos, y cómo hacemos que eso ni nos quite calidad de vida, ni deteriore la calidad del aire que respiramos en la sostenibilidad del territorio. Sí, ese es un llamado a atención en las ciudades inteligentes, es garantizar esa realidad y cómo logramos esa armonía, y por eso también nos acompaña hoy el director ejecutivo de la Alianza MEI-UTE, representante de la Cuenca 4, que tiene que ver con transporte público. Giovanni ha estado con nosotros durante estos cuatro años en distintos momentos, Giovanni Alejandro Sierra Parra. Gracias por todo ese trabajo. Ha sido un ejercicio durante estos cuatro años de conversar, de tejer, ahora lo hablábamos antes de empezar el programa, de tejer paso a paso toda esa construcción de la conexión de los buses, del sistema de Cuenca con el metro, con todas las demás alianzas y posibilidades de modo de movilidad que tenemos. Liliana, buenas tardes para ti, para todo el equipo del programa, los televidentes, los compañeros de mesa. Sí, cuatro años de una administración que aportó bastante al transporte público colectivo, que nos ayudó bastante en todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo. Muy bueno poder hacer este balance. Lo decía la doctora Viviana, nos van a quedar muchísimas cosas todavía por hacer. Nos quedan muchísimas cosas por hacer y muy bueno que las futuras administraciones tengan acceso a este tipo de programas para que le puedan dar continuidad a lo que se viene desarrollando en esta ciudad, los buenos elementos que se han hecho. Transformar toda la Cuenca 4, el proyecto de racionalización, tú lo mencionabas. Hemos estado acá en diferentes espacios en este cuatrenio contando cómo hemos venido haciendo de la mano de la autoridad toda la transformación, cómo hemos aprendido a escuchar a nuestros usuarios. Eso es importantísimo, eso es importantísimo. Cómo logramos una sinergia con Metro de Medellín, lograr implementar la tarjeta cívica en los vehículos de transferencia o de integración al metro y contarles un poquito también al futuro, cómo va a ser ahora el desarrollo de lo que venimos nosotros trayendo como Cuenca 4 en lo que tiene que ver con el recado electrónico a través de una aplicación Payback, que lo vamos a explicar más adelantico de qué se trata y cómo el usuario va a poder pagar también su pasaje desde el celular. Eso es bueno y eso hace parte de lo que más hemos modernizado y de todo lo que nos ha brindado poder trabajar de la mano de esta administración. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy rico y como usted lo dice, estos programas de televisión se convierten en una alternativa en este ejercicio de comunicación pública de que los nuevos equipos de trabajo de gobierno los puedan ver y lo reciban a modo de empalme una información que es útil desde esta mirada, desde el uso que ha tenido la ciudadanía de cada uno de los temas y cómo hemos logrado generar esas conexiones y por eso le doy la bienvenida al director de comunicaciones y relaciones corporativas del Metro, Juan David Correa López. Juan David, ha sido un ejercicio de trabajo conjunto, de conexión, de lo que llamamos alianzas permanentes, porque nuestro Metro es clave y es el facilitador de toda esta conexión del sistema público. Sí, muy buenas tardes para todos los compañeros de mesa, para los televidentes. De verdad que es un gusto para el Metro de Medellín hacer parte de este programa de balance del área metropolitana. Efectivamente, pues haciendo un balance de estos cuatro años, se ha tenido grandes obras que han posibilitado precisamente una mejor movilidad sostenible y ahora lo que sigue es un reto muy grande y hablaban ahora del tema de aplicaciones y de escuchar al usuario, está el tema de movilidad como servicio. Esa posibilidad que hay que empezar a trabajar con mucha fuerza para darle todas las alternativas posibles a todos los usuarios, a todos los ciudadanos, para que se puedan mover de una manera más inteligente en todo el sistema de movilidad. No solamente el sistema masivo, sino todas las alternativas que ya se están teniendo en las ciudades inteligentes para poder desarrollar esta movilidad. El Metro de Medellín como tal, pues obviamente no es que se haga un balance de cada cuatro años. Recordemos que el Metro opera desde el 95 y es una operación continua y una política que ha venido con un plan maestro que el próximo año, ahora hablamos un poco de eso, va a tener una actualización, ese plan maestro del Metro de Medellín. Entonces es muy grato poder contarle a todos los televidentes parte de lo que se ha realizado en estos últimos cuatro años. Perfecto. Y también le doy la bienvenida al director y fundador de Bellocicleta, Sebastián Mato Soto, que también nos ha acompañado en algunos momentos y está ahí al día. Entonces, en todo lo que está pasando en los colectivos y en los movimientos que generan la bicicleta como esa gran alternativa de conexión y de tener muchas ganancias, no solamente la limpieza del aire, sino mejor salud y poder habitar el territorio de otra manera. Claro que sí, Liliana. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es poder aportar desde una ciudadanía organizada, desde el control político, desde la veeduría de cada uno de los procesos que se hace no solamente en la ciudad de Bello, sino en participación con todos, las organizaciones a nivel metropolitano en el que se le está haciendo ahí las sugerencias constantes y las recomendaciones a estos entes públicos y privados para que sean asertivos desde los trazos de las ciclorrutas. Por poner un ejemplo, la ciclorruta, los kilómetros de ciclocaminabilidad que se están trazando en este momento en Bello, poder hacerle ese seguimiento y poder hacer el empalme entre las entidades públicas y la ciudadanía para que tenga un correcto fin y un correcto uso para los ciudadanos, que ese es el deseo final. Y es hacerlo como usuario, pues como finalmente ustedes la dejan hecha, nosotros lo vamos a usar. Sí, correcto, y como veedores, porque no puede quedar la infraestructura ahí lista, tenga ahí la ciclorruta, sino darle un fin correcto y que en realidad cumpla los requerimientos adecuados para beneficio no solamente de los usuarios, sino de los demás actores de la vía para que estén a favor y puedan aportar desde su rol. Bueno, y para iniciar, ya ustedes nos dieron algunas puntadas, hay un balance, vamos a estar contándoles con unos pregrabados, algunos balances. Este en especial es sobre el trabajo en transporte público. Desde la subdirección de movilidad quisiera resaltar varios proyectos que hemos adelantado durante estos cuatro años. Los logros más importantes fue que logramos hacer una gran modernización del transporte público. Alrededor de 1.100 vehículos fueron renovados de cuenta de los transportadores, una inversión de cuenta de ellos de alrededor de 300 mil millones de pesos. También se logró sacar de circulación alrededor de 400 vehículos. También por cuenta de ellos esta racionalización, una inversión de 75 mil millones de pesos. Se modernizó la flota. Teníamos una edad de flota de nueve años. Ahora tenemos una edad de flota muy nueva de seis años. Otro de los programas importantes que desarrollamos fue la integración del transporte público de las rutas integradas a través de la tarjeta cívica. Hoy todas las rutas integradas tienen un único medio de pago, que es la tarjeta cívica. Esto ha traído muchos beneficios, no solo para los transportadores, para los usuarios, sino para el mismo metro. Ellos pudieron recuperar ingresos que, digamos, estaba en manos del jineteo, de la informalidad que había. Algunos transportadores dicen que han recuperado hasta un 30% de los ingresos. Y pues para los usuarios, ni se diga los beneficios, pues porque ya tienen un único medio de pago para ingresar a las integradas y a todas las líneas del sistema metro. Trabajar de manera articulada con los transportadores es muy importante para la región y para los usuarios, porque sin eso no sería posible tener un servicio de mejor calidad en óptimas condiciones, que le llegue al usuario, que le llegue a tiempo, que tenga una buena cobertura. Y no solo como para las necesidades de los usuarios, sino en términos de medio ambiente, que cada vez se modernice más y nos esté dando un servicio cada vez más limpio hoy con toda esa problemática que tenemos de medio ambiente. En ese informe que nos hace Claudia, genera impactos, impactos de todo lo que hemos mejorado, lo que hemos avanzado. ¿Y usted tiene más información, director? Sí, porque esos son los datos del área metropolitana. Ahí, por ejemplo, no está también el esfuerzo que viene haciendo Medellín. ¿O sí está? ¿Todavía no está ahí sumado? No está ahí sumado. Eso. Entonces se separa y cuando tú sumas, el esfuerzo ha sido extraordinario, tanto de Medellín como del área metropolitana en sus otros nueve municipios. Pero además, en el inventario de emisiones, que actualizamos permanentemente con la Universidad Pontificia Bolivariana, el CIATA y nuestro equipo de la Subdirección Ambiental, nosotros veníamos haciendo un planteamiento frente a un esfuerzo con el transporte público colectivo que no se estaba reflejando. Y es que estábamos sumando transporte público colectivo con transporte especial. Especial es el que va a los colegios, el que hace los paseos, el que está en su mismo colegio especial. Sí, son tres modalidades dentro del especial. El transporte escolar, el transporte de los trabajadores de las empresas, los asalariados y el turístico. Y yo le pongo paseos, pues ahí. Paseos, el paseo de los domingos. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de la movilidad está el 80% de esas emisiones de PM2.5 o material particulado menor de 2.5. Y está 63% camiones y volquetas, que ya lo tenemos claro, 20% las motos y hoy 9% transporte especial. 1.2% transporte público colectivo. Ese es un logro muy importante de todo este territorio de Medellín y del Valle de la Urrada, del área metropolitana, porque se ha venido Renault. Ah, nos falta, pero ya nos falta poco. Y vamos logrando que esa flota quede más moderna, con combustibles más limpios. Y obviamente ya no se puede hablar únicamente de los buses chimenea. Hay que hablar de otros vehículos que también estamos en ese proceso de renovación. Giovanni, ¿eso ha significado un gran esfuerzo? Hoy me voy súper contento, porque es una muy buena estrategia, porque es que el esfuerzo que ha venido haciendo el transportador, no solamente Cuenca 4, sino lo que mencionaba el director también TPM y el resto de las cuencas del área metropolitana siempre seguía con la misma constante. No, es que el transportador, no, es que el bus chimenea, no, es que... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Excelente esa estrategia de haber separado ese servicio especial, que realmente es el que está mostrando que no... Hay falta todavía un poco de hacer cambios, de hacer mejoras, y que va a aportar muchísimo más al ambiente. Ahí se empieza a reconocer lo que se ha hecho en este cuatrenio en toda la transformación de los vehículos. Juan David, el metro, en su informe de sostenibilidad, cada vez identifica todo lo que aporta, todo lo que deja contaminar. Sí, precisamente, con estos datos se evidencia que efectivamente ese esfuerzo se complementa con lo que significa tener un sistema masivo de transporte que se mueve con energías limpias. En el 2018, si no existiera el metro, se hubieran emitido a la atmósfera 675 mil toneladas de CO2. Y como decía ahora el director con el tema del PM2.5, entre otros agentes contaminantes, más de 24 mil toneladas se hubieran emitido al aire. Entonces, es un esfuerzo enorme que ya la ciudad le apostó a eso desde el 95, cuando arrancó el metro de Medellín, y ahora con todos estos esfuerzos se clarifica más hacia dónde debe ir el tema de la movilidad sostenible. Y hay una conexión del tema de todo el sistema de bicicletas con estos intercambios, todos estos modos, conectarnos con el transporte público, ha sido clave también para ustedes, Sebastián. Ese es un punto de partida interesante, darle una opción adicional a las personas que nos movilizamos en bicicleta para hacer las interconectividades con el sistema masivo de transporte. Y también es un punto importante para que las personas en realidad tomen reflexión que fuera de los métodos o los mecanismos que se realicen para esto, siempre van a ser mínimos, desde que no exista la voluntad de las personas de encontrar otras formas diferentes de movilizarse, de guardar su moto, de hacerle los mantenimientos adecuados, desde los vehículos, hacerlos compartidos y empezar a volver sexy el transporte público, como siempre se ha mencionado. Eso está muy bonito, volverlo sexy, me encanta. En el que sea atractivo para que las personas simplemente en la mañana cuando salen a trabajar vean la forma adecuada de hacer uso de esos recorridos y más en una región en el que hacia el norte, vuelvo y pongo el ejemplo de Bello, desde donde parte todo nuestro trabajo, en el que utilizan los recorridos para ir a trabajar al centro de la ciudad y los llaman ciudades en las que... ¿Dormitorios? Pero en realidad no son así porque son muchos los ciudadanos que hacen sus recorridos cotidianos durante el día. Entonces, son aportes que se tienen que empezar a masificar, no desde sensibilizaciones, sino programas establecidos para generar las reflexiones puntuales en los ciudadanos. Vivian. Yo creo que, Lili, lo que dice Sebastián de hacer sexy el transporte... Yo vi que te gustó eso. No, nos gusta porque creo que hay un giro muy bonito. Obviamente, nosotros sin duda llegamos a la entidad a construir sobre lo construido. Encontramos un grupo de transporte público talentoso, muy capaz, muy apasionado, muy técnico. Y creo que uno de los giros bonitos que dimos es, en el plan de gestión hablamos de no ejercer la autoridad de transporte desde el vigilante, el policía, sino que nuestro compromiso fuera en realidad que el ejercicio de la autoridad está orientado a promover el uso del transporte público. Eso significa mejorar cobertura y mejorar calidad. Entonces, eso nos da una aproximación completamente distinta. Es la autoridad del área metropolitana trabajando en conjunto con transportadores, bien sea metro, bien sea el transporte público colectivo, orientado a crecer la participación del transporte público en la ciudad como una estrategia de movilidad sostenible, pero sobre todo a mejorar esa calidad del servicio. Entonces, creo que eso es muy importante rescatarlo, porque uno puede sencillamente ejercer la autoridad desde lo funcional, desde castigar, desde cumplir los trámites, pero creo que es ir más allá. Eso significa una relación distinta entre operadores y autoridad. Es una sociedad de confianza, es una relación de confianza, donde tenemos un objetivo común, y es que no somos competidores entre modos, sino lo que estamos tratando... ¿Complementarios? Complementarios, pero sobre todo que el propósito común es hacer que más personas utilicen el transporte público y lo van a hacer si lo hacemos más atractivo, si lo hacemos más cómico, si lo hacemos... Claro, ahí la tarjeta cívica, por ejemplo, Juan, nos ayuda a que nos complementemos y que veamos un solo sistema. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar de esto es lo que acaba de ocurrir hace una semana. Arranca la operación instructiva de la línea O, de los buses eléctricos. Primero, obviamente, con energías limpias del 80. Exactamente, entonces, con energías limpias. Segundo, se lanza la tarjeta cívica Sinergia, donde la área metropolitana también apoyó bastante para el beneficio de más de 30 mil estudiantes de las instituciones educativas públicas de la ciudad, Pascual, Brau, Colegio Mayor, el ITM, que les posibilita a los estudiantes con la tarifa, que es tarifa estudiantil, o sea, a 1.090 pesos, poder montarse en estas buses de línea O, conectar con la estación Floresta, por ejemplo, de metro o la estación La Palma de la línea 1 de buses y continuar su recorrido, tanto para salir de los colegios de las universidades como para regresar. Eso es un punto muy importante. Y ahorita yo creo que la doctora Viviana puede ampliar el tema de lo que se logró en este cuatrienio, que fue la integración 100% de todas las rutas integradas con la tarjeta cívica. Director, ¿te va a decir algo en eso? Me gusta mucho el tema de las rutas integradas, porque la verdad que con lo que plantean es que el esfuerzo ha sido de integración. Y el esfuerzo ha sido de integración, primero territorial, la integración de lo que decimos los territorios integrados, luego interinstitucional, integración entre estas entidades, el sistema de transporte masivo, pero también el área metropolitana como autoridad, pero también los municipios, integración entre empresas. Nosotros hemos tenido una responsabilidad compleja, empresas que antes eran competencias, se integran entre sí. Integración en rutas, integración en cuencas, integración de frecuencias, integración de tarifas, integración de recaudos. En fin, este ha sido un ejercicio de integración muy valioso, que además está siendo modelo en Colombia y en América Latina, porque si ustedes se han dado cuenta, hay otras partes, y por decirlo claramente, también Bogotá sacó varias tarjetas de recaudo, y eso se vuelve un caos. Aquí no, y aquí por el contrario, la tarjeta cívica cada vez es más útil, cada vez nos sirve, no solamente para movernos en nuestro transporte masivo, sino en el transporte público colectivo, para ir a recurrir a otros servicios, para el transporte en bicicleta, en nuestro programa de bicicletas públicas en cicla. Y hay una integración que a mí me parece clave en lo que se está haciendo hoy, en la movilidad sostenible, fundamentalmente alrededor del transporte público, en el Valle de la Burra. Todo este San Antonio de Prado, Guayabal, toda esta zona se ha visto beneficiada, con toda esa integración y ese trabajo del solo bus. Claro, Lili, eso ha sido muy importante. Primero, pues hay que devolver un poquito, y voy a retomar el tema que mencionaba Viviana, de trabajar de la mano, y yo lo mencioné en la primera parte del programa, y es, no hemos sentido una administración que viene a coartar al transportador, sino que viene a trabajar de la mano del transportador. Eso se siente distinto desde el lado de allá. Es muy diferente cuando a uno la mamá solo le da pelitas, a cuando la mamá le dice a usted, venga, mi hijo, que es que por este lado también lo puede hacer distinto. Trabajemos juntos. Hagámoslo en compañía y lo vamos a hacer diferente. Entonces, se desarrollaron muchísimas cosas. Es claro que Viviana es la mamá. Es la mamá. Es claro que ella es la que da las pelas. La que da las pelas. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora viene, se implantó todo lo de TPC, y TPC nos enseñó... Dígale a la entera. Transporte público colectivo. Es que aquí me toca las siglas traducirlas, porque si no vea, pao, pao. Pero ahí con la plataforma tecnológica, lo que sucede es que se empieza a generar un montón de información que nos sirve a nosotros, que le sirve a la autoridad, y de manera conjunta empezamos a tomar decisiones, que le trae resultados finalmente al usuario. Eso es importante. Decisiones tan buenas y tan básicas como este. Alguien desde una vereda de San Antonio de Prado, donde no cabe un microbus, donde no cabe un bus, hoy le podemos prestar servicio público colectivo con un vehículo de tipo A, que es un vehículo de tipo A de 4 a 9 pasajeros, y le generamos integración a través de la aplicación móvil y pagando con códigos QR solamente con una sola tarifa. Entonces, el usuario se monta, hace su traslado desde un automóvil hasta un bus, y de ese bus lo va a poder llevar, bien sea al metro de Medellín, o lo puede traer en solo bus hasta el centro de la ciudad. Eso hace parte de todo lo que hemos podido desarrollar. Y eso es lo que Sebastián estaba señalando ahora, es poder ser parte de la toma de decisiones, no que decidan por mí. Eso es claro y correcto, de llevar al punto de tecnificar estos procesos, no solamente desde el mismo transporte, que va a ser un beneficio para los demás usuarios, que nos movemos de una manera diferente, que caminamos, que pedaleamos, sentir un bus chimenea, a sentir un bus con las condiciones necesarias para aportar al entorno, ¿cierto? Y acá entra la parte de la veeduría ciudadana, de pensar en esos aspectos, donde las invitaciones son claras, y ver los porcentajes de chatarrización de los demás vehículos de transporte público, ¿cierto? Y hacer una homogenización de las secretarías de movilidad de los 10 municipios, porque también ver cómo se operan de maneras diferentes, me imagino que es muy difícil, desde las tomas de decisiones del área metropolitana, poder poner de acuerdo a 10 secretarios, que cada uno va por su lado, muchos de ellos no tienen la preparación necesaria, y empiezan a ver cómo se pueden pegar de algunos aspectos. No, además es que la cultura del carro viene que generaciones muy atrás, entonces hacer este cambio de chip ha sido costoso. Inmediato no va a ser tan fácil, pero sí todo este aspecto que se menciona empieza a ser positivo, y empiezan a verse replegados en los demás municipios de la región. Bueno, ya les retomo, vamos a un corte, ya regresamos, y seguimos haciendo un balance, regresaremos con el de los planes MES, movilidad empresarial sostenible. Los planes de movilidad sostenible o planes MES son una estrategia del área metropolitana que surgen como un componente normativo basado en la resolución 1379 de 2017, en donde se invita a las organizaciones con más de 200 empleados a que inviten a colaborar, a los colaboradores, a reflexionar sobre sus viajes desde y hacia sus lugares de trabajo. Hay muchas empresas que hoy están implementando sus estrategias y han cambiado la dinámica de movilidad de sus colaboradores. Por ejemplo, la Universidad CES tiene una flota de bicicletas compartidas, diferentes compañías como el Grupo Orbis hacen que por lo menos un día sus colaboradores se muevan en modos más sostenibles. Color Química ha desarrollado un software para llevar el seguimiento de la reducción de emisiones de sus colaboradores, y así un montón de empresas que empiezan a generar estrategias muy creativas y muy disruptivas para cambiar esas dinámicas de movilidad. Es muy importante que las organizaciones se apropien de este proceso de los planes MES debido a que ya tenemos a más de 350 mil personas que se están viendo directamente vinculadas con el proceso de los planes debido a que están ejecutándose estrategias, van a ayudar a que esos hábitos y esa cultura de la movilidad pueda cambiar a nivel del territorio, se pueda fortalecer el transporte público y también la movilidad activa puede ser mucho más eficiente en nuestro territorio metropolitano. Esto ha sido muy emocionante porque empresas que a partir de 200 empleados que tengan y 200 trabajadores debían empezar a certificar su plan de movilidad empresarial sostenible y lo bonito es que se empezaron a atojar muchas empresas que aunque no tenían esa cantidad empezaron a identificar que tenían la oportunidad de crear otras alternativas de mejorar sus parqueaderos de bicicletas, de generar estímulos, de promover la caminabilidad, todos los que somos peatones podíamos tener la opción de llegar mejor caminando, cómo hacerlo. Ha sido una propuesta muy bonita, Viviana, y las empresas la han acogido, no solamente por cumplir, porque ese enfoque no es que cumpla la norma, sino que es que esté convencido de los beneficios que tiene la norma y el aporte que usted le hace a la sociedad. Exactamente, Lili, yo creo que este es uno de los proyectos más bonitos que desarrollamos en esta administración, es un proyecto que venía en un esquema piloto de la administración pasada que se ha desarrollado con 14 empresas, pero que había quedado únicamente en etapa de formulación de los planes a las empresas, estaba en su momento en la subdirección ambiental, le dijimos al director dénos cuerda y déjen de nos traer para la subdirección de movilidad, y teníamos claro desde el principio que queríamos que fuera un proyecto, creíamos en el potencial del proyecto y no queríamos que fuera un proyecto que se quedara en la formulación de unos planes que íbamos a revisar, a probar y que iban a engrosar los archivos de la entidad, queríamos que en realidad fuera un motor de transformación de la cultura y creo que ha sido que los resultados son más que satisfactorios, es un proyecto en el que hoy reconocemos toda la potencialidad que tiene de transformar la cultura en la movilidad, tenemos casi 300 empresas ya vinculadas a los planes, lo que significa más o menos el 35% de las empresas obligadas, 350 mil colaboradores que viven en el Valle de la Burra están involucrados en planes MES y lo que tenemos es un parlante de nuestro mensaje, es decir, si nosotros desde el área metropolitana estamos invitando a las personas a moverse de manera distinta, lo que tenemos es un replicador de cantaleta, es decir, tenemos en las empresas alguien que les dice vengan en bicicleta, les damos incentivos y creo que tiene toda la potencialidad pero además creo que de todo lo bonito que fue el desarrollo del proyecto es uno de los creo que en toda la gestión que hicimos en la área metropolitana demostramos la capacidad que tiene el sector público de generar capacidades instaladas y en este caso lo que hicimos fue le apostamos es un proyecto que no le costó nada más que contratos de prestación de servicios a la entidad y lo que hicimos fue creer en el potencial de las personas que hacen parte del proyecto y se desarrolló un gran proyecto que le dejamos a la siguiente administración para potenciarlo y llevarlo a su máximo nivel es muy importante complementar con algo se hace una línea base de cómo llegan los trabajadores de sus hogares a sus empresas y cómo se devuelven a sus hogares y se hace un compromiso con esas empresas de que con cambios de hábitos en materia de ese desplazamiento deben disminuir en un año y dos años entre un 10 y un 20% su huella de carbono y ahí es donde la resolución se vuelve muy importante y muy interesante porque ellos están siendo creativos no hay una única forma de disminuir ese 10 o ese 20% sino que hay múltiples formas uno le apuestan más al transporte público masivo otros más al transporte público colectivo otros a que la gente camine más otros a que monten más en bicicleta hay empresas como lo decíamos en otro momento que estimulan más que a sus parqueaderos lleguen bicicletas si llegan en vehículos les cobran por ese parqueo si llegan en vehículos eléctricos no cobran en fin creo que hay una dinámica y los empresarios nos han dicho que se ha incrementado en cierta forma la productividad con los planes mes y en el metro se han incrementado muchos visitantes porque algunas empresas que hemos conocido han logrado que mejor sean sus empleados que se muevan en el metro en el transporte público integrado que antes no lo conocían o lo hacían simplemente fines de semana para llevar a sus visitantes a conocer el sistema también el metro ha ido recibiendo como todos estos impactos positivos de las empresas que a lo largo del Valle de Aburrada se quieren conectar sí, claro eso es importante lo que hablamos ahora del tema de las rutas integradas que le posibilitan con el pago de la tarjeta cívica poder ya coger una ruta que antes tenía que pagar un tiquete en efectivo y después ir al metro entonces esa integración pues posibilita poder llegar al metro de una manera más fácil otro tema es el programa que tenemos con las empresas de poder también hacer planes para que con la tarjeta cívica ellos puedan tener su propio carnet por ejemplo en las universidades eso ayuda también bastante a esa integración claro o recargas masivas a través de las empresas de las gerencias de talento humano para que los empleados puedan tener inmediatamente y se les pueda descontar de la nómina el pago del pasaje eso son las ayudas para todos los pasajeros para que pueda movilizarse de una mejor manera Giovanni ahora hablábamos del tema en la parte anterior del programa de toda esa modernización usted en el celular ahora me chicaneaba es que ya vamos a poder pagar saque su celular y nos cuenta de cómo podemos pagar en qué van ustedes en qué están experimentando de esa propuesta tecnológica Lili si bien un tema muy importante venimos trabajando todo lo que tiene que ver con una billetera móvil nuestros usuarios van a poder participar y van a poder pagar de esa billetera móvil ya tenemos unos acercamientos también con Metro de Medellín de ver cómo vamos a hacer una sinergia para cómo vamos a integrar ese masivo y este colectivo entonces él simplemente va a poder comprar su tiquete y con ese tiquete pues él va a poder ir y pagar su pasaje al pagar el pasaje simplemente lo compra y va a tener un código QR con este código QR la tecnología blockchain lo que nos permite es una tecnología completamente abierta que el usuario desde cualquier mecanismo donde tenga su dinero lo va a poder tokenizar y lo va a convertir que los buses tienen donde leer claro tenemos ya una prueba en San Antonio de Prado corriendo con una de las rutas veredales unas personas cautivas en el uso diario de lo que es el transporte público entonces esta cuarta revolución industrial lo que nos está permitiendo es algo tan simple y sencillo como pagar un pasaje cómo lo puedo digitalizar para que el usuario lo viva en el día a día esa es la cuarta revolución industrial y a eso es lo que le estamos apostando vamos a poderlo integrar nuestros lectores van a poder leer la tarjeta cívica y vamos a poder hacer una sinergia y esperamos que en los próximos seis meses podamos integrar todos los 600 vehículos que tendremos en la cuenca 4 hable del tema del sistema de tráfico y gestión y control de flotas el tema de la plataforma ¿qué es lo que sucede? lo decía al principio desde que empezamos a escuchar a nuestros usuarios y a trabajar de la mano de la administración no como esa administración que viene a regañarnos sino como administración que quiere hacer cosas por la ciudad y que lo hagamos juntos hemos podido encontrar que la plataforma de TPC lo que hace es que toda esa información que nosotros transmitimos al centro de monitoreo es cómo ruedan los carros a qué hora ruedan los carros para el transporte público colectivo le manda esa información a la plataforma del área metropolitana cada bus tiene como un cerebrito y le manda una información a un centro de control que tenemos y nosotros sabemos dónde van los buses y pasaron cada cinco minutos cada diez minutos y eso lo que nos ayuda es a mejorar la calidad del servicio que le prestamos a los usuarios ¿qué sucede? esa información que hay en la plataforma del área metropolitana que transmiten nuestros buses más el conocimiento de esa big data que vamos a tener a través de toda esta plataforma el pago a través de la billetera virtual lo que vamos a poder hacer es que el ciudadano se sienta tranquilo en un futuro muy cercano Liliana vamos a llegar que el ciudadano se va a montar al carro y nosotros simplemente te va a saludar el baleador Liliana buenos días bien pueda siga ni siquiera vas a tener que sacar el celular él te va a reconocer y va a saber que es Liliana que todos los días coge el bus a las ocho de la mañana en esta parte que se desmonta en esta y si te queda sin dinero te lo va a prestar porque sabes que y la mañana vuelve y se monta exactamente a eso es lo que le estamos apostando para allá es para donde vamos ya está en prueba y está corriendo esperamos que en la próxima administración un temita puntual este mismo tema de información es lo que nos permite a nosotros hoy y a la administración le ha permitido darse cuenta que entre las tres y las siete de la noche la ciudad de Medellín no tiene por donde andar las congestiones vehiculares por eso es que venimos diciendo necesitamos un carril exclusivo central para poder que el transporte público tenga una movilidad a una velocidad comercial digna después de entre las tres y las siete de la noche nosotros no tenemos y no menos de diez kilómetros por hora claro y eso puede estimular el uso del transporte público porque si yo me voy ahí pues igual me voy en el carro exacto y eso es lo que pasa entonces en el día a día nuestros usuarios lo han venido entendiendo nosotros y el área metropolitana ya lo ha visto porque es real y se transmite desde los carros y esperamos que las administraciones venideras tengan la continuidad de esta tecnología y pueda tomar decisiones que permita que el usuario realmente deje su moto deje su vehículo y que podamos generar no solamente la integración transporte colectivo masivo sino que podamos meter nuevas tecnologías como bicicletas como patinetas donde ya venimos también haciendo unas sinergias con ellos para poderlos integrar a la billetera móvil Juan David Sí, efectivamente muy importante lo que dice el compañero porque el metro de Medellín está también trabajando en el tema de eso es movilidad como servicio precisamente es lo que están trabajando a nivel mundial con la cuarta revolución industrial ahí lo importante es darle todas las facilidades al pasajero precisamente para que pueda utilizar el sistema masivo el sistema colectivo las bicicletas de la mejor manera posible lo que mencionabas ahora de los horarios pues ese big data que efectivamente demuestra cómo se mueve una ciudad esos son unos datos fundamentales que es lo que va a posibilitar tomar mejores decisiones pues también se evidencia en el sistema masivo de transporte donde operamos 18 horas 18 horas y media al día y tenemos franjas horarias de hora y media a dos horas en la mañana y dos horas dos horas y media en la tarde donde es el la hora pico bastante fuerte y eso tiene que ver con temas de escalonamiento de horarios laborales que no se presentan en muchas ocasiones todos salimos a la misma hora y entramos a la misma hora y salimos a la misma hora entonces precisamente ese tema del big data y de la cuarta revolución nos debería permitir tomar esas mejores decisiones para que la ciudad toda independientemente en que se mueva se mueva bien ese sería el gran objetivo Claro, por eso está la ampliación de las estaciones poblado y Huacatala pues que empiezan a mostrar que hay necesidad de crecerlas más por ese flujo que tienen Sí, esas son dos de las estaciones que están dentro de uno de los planes rectores del plan maestro ahí ya están esas dos estaciones en proceso de construcción esperamos en menos de tres cuatro meses poder tener ya estas dos estaciones con nuevos accesos una de ellas el aguacatar lo que se va a hacer es un nuevo no una ampliación sino un cabezote donde se van a correr las taquillas para poder que las personas que tengan que hacer la recarga puedan hacerla desde ese lado y mejorar el flujo de ingreso ¿Cierto? Hay importante volverla a recordar a todos los televidentes hay más de mil seiscientos puntos de recarga externas para la cívica además se puede ya recargar por internet simplemente se hace la validación en alguna de las máquinas lectoras de las estaciones y eso posibilita porque pues realmente es mucha la cantidad de gente que llega a las estaciones a hacer la fila para recargar la cívica y en Poblado pues sí se va a hacer un nuevo cabezote para tener doble acceso a esta estación que es una de las más de mayor afluencia sobre todo en horas de la tarde En todo este circuito de Bello o de Barbosa hasta Caldas ¿Cómo se siente el mundo de la bicicleta? ¿Hemos ido ganando? ¿Nos falta mucho más? ¿Qué retos tenemos ahí? Sebastián Liliana son espacios que sin duda no se pueden mencionar que todos los días se realiza un aporte ¿Cierto? pero hay que empezar a generalizar en la cultura que deben tomar absolutamente todos los ciudadanos que es lo que se le hace externo a las entidades públicas para que sean contundentes los procesos y no sean solamente paños de agua tibia en los que se busque disminuir todos los días los porcentajes de accidentes viales de las personas que mueren en las vías venimos de que el domingo anterior se conmemoró todas las personas que han muerto en la vía entonces pues pienso que todos estos aspectos son necesarios para empezar a profesionalizar el ejercicio que hace un rato lo mencionaba ¿Quién está conduciendo el bus? ¿Quién lo está manejando? ¿De qué manera se culturiza a los actores viales para que en realidad aporten en esas dinámicas de movilidad que son tan contundentes? Desde la moto desde la patineta que ya va en contravía a todos nos toca hacer mil cosas Es un tema de proyectarlo en un tema de salud pública en el área metropolitana ¿cierto? Entonces pues hay que celebrarlo y también invitar a que no nos quedemos acá a que la próxima entrega que se haga desde lo que mencionaban ustedes desde los cargos y las direcciones que tienen en que se proyecte y se le dé la continuidad necesaria para poder aportar en esa proyección En este mismo cuatro años empezaron los ejercicios de ingresar las bicicletas al sistema metro en horarios establecidos todos los días después de las ocho de la noche sábados después de las cinco de la tarde domingos y festivos todo el día y por qué no pensar en que en el próximo cuatreño que lo continúa igual el metro en pensar en que ya se va a tener un vagón bici para muchas personas puede ser un paso muy avanzado pero es algo que ya ¿Pero puede? No, y más que se puede es algo que ya lo reclama la región es una necesidad que está latente entonces son proyectos que en realidad hay que darle las continuidades necesarias Bueno, yo les quiero leer algunos de los mensajes que nos pusieron en Twitter JC Sánchez 14 nos dice en primer lugar la mala malla vial está muy deteriorada en segundo lugar mucha motocicleta atravesada en vías ciclorrutas y andenes en tercer lugar muchos buses circulando con dos o tres pasajeros y estacionándolos en la doble fila se requiere más control por la Secretaría de Movilidad él se queja y dice que la movilidad se ve afectada por eso por todos estos factores nos dice Jorge 77401 las ciclovías recientes reducen el espacio de circulación de vehículos drásticamente la falta de control de autos mal estacionados convierten las vías en caos y hay trancones en toda la ciudad todo el día no solo en hora pico toca pico y placa todo el día y así hay otros que proponen el pico y placa aquí nos empieza a dar pistas de cosas nos cuesta ceder bajarnos del carro o sea hay un llamado a atención como que bajarse del carro es una cosa muy difícil porque sigue el director siendo un aspiracional todavía está como en la emoción de la gente querer tener un carro y el transporte público empieza con lo que nos estaba contando Giovanni a competir ya en calidad en oportunidad en que es accesible para personas con discapacidad o sea nos empieza a dar unas garantías nosotros somos respetuosos de quien utiliza un vehículo obviamente todos quisiéramos tener un vehículo para desplazarnos de un lugar a otro pero lo que hemos insistido es como se utiliza ese vehículo de forma responsable como en horas pico no se llega a los centros de estos municipios o si se va a llegar se llegue con vehículo compartido como el ciudadano también trata de utilizar más el transporte público colectivo y por eso nuestra aplicación Muevete va en esa ruta a que el ciudadano pueda tener claro dónde están las bicicletas las estaciones del metro las estaciones del tranvía de los cables el transporte público colectivo y hay que decirlo también con el más profundo de los respetos cuánto le da Vivian el 14% de los ciudadanos tienen vehículos para allá iba yo el porcentaje así nos cueste creerlo Lili el día sin carro es todos los días para el 75% de la población del Valle de la Urra lo que pasa es que el 25% es el que tiene acceso a las redes y acceso a la toma de decisiones pero en realidad nuestra responsabilidad como Estado es pensar en la movilidad del 75% de la población hay algo que creo que es un consenso internacional las ciudades no son viables utilizando cada uno nueve metros cuadrados de espacio para movilizarnos ninguna ciudad de una sociedad avanzada sigue insistiendo en la solución de más infraestructura para resolver el problema de la congestión si se considera un problema y creo que es el momento de entender que necesitamos mudar hacia modos de transporte que en realidad nos ahorren tiempo pero nos ahorren tiempo además nos ahorren espacio y sean obviamente menos invasivos en términos del lugar de la ciudad pero también del aire que respiramos lo que pasa es que es difícil discúlpame Lili pero me parece que es difícil entenderlo desde la comodidad de nuestros vehículos y ese 25% es el que tiene acceso a hablar más duro pero en realidad si nosotros vamos a Santo Domingo Sabio a las 4 de la mañana vemos que hay la cantidad de personas que dependen del transporte público las personas casi el 30% de las personas del Valle de la Urra caminan como modo de transporte y nosotros seguimos pensando que nuestras prioridades tienen que estar orientadas en cómo no estrechamos las calles o cómo le damos más acceso a las pocas personas privilegianas que tienen carro y moto es que doy dos datos para complementar esto y para información de los televidentes el año pasado el metro de Medellín movió 298 millones de personas todas esas personas se ahorraron 31 millones de horas gracias a utilizar un sistema masivo esas horas las hubiera pasado en un trancón sin ningún inconveniente y el 90% de los usuarios de los pasajeros diarios del metro de Medellín viven en zonas de estratos 1, 2 y 3 es decir la población que más requiere este tipo de servicio entonces también es importante cuando se piensa un modelo de ciudad no es para un sector de la población es para la mayoría para que se puedan tener los mejores beneficios como sociedad hay cambios que a mí me parece que es muy importante resaltar yo he venido insistiendo en el tema de cómo ha venido ganando espacio la bicicleta en el territorio no porque nosotros queramos que la gente no use el vehículo particular y solamente monta en bicicleta no porque vayamos combinando y lo que estamos diciendo es cuando pasamos de 7 mil viajes diarios promedio cuando recibimos esta administración hoy hay 16 mil 500 viajes promedio en encicla en encicla y tenemos la relación en la encuesta origen destino de que hay más o menos 5 viajes particulares por cada viaje en bicicleta pública estamos diciendo que estamos moviendo entre 80 y 100 mil viajes diarios en bicicleta cuando uno mira los cables estamos haciendo 40 mil viajes diarios en cable para que se dé esa dimensión y con el programa de expansión de encicla nosotros aspiramos a llegar en todo el territorio metropolitano a unos 30 mil viajes promedio en bicicleta pública lo que quiere decir que si la relación se mantiene vamos a estar haciendo entre 180 o 100 mil viajes diarios en bicicleta en el valle de la hurra y eso es un potosí precisamente frente a que la gente deja el vehículo en su hogar al impacto que tiene en la salud del territorio y sobre todo en la calidad ambiental entonces es ir combinando gradualmente esos modos de transporte y comprender lo que dice Viviana tenemos que darle garantía a ese 75% de la población sin tampoco excluir ese otro 25% incluirlo pero a su manera vamos a mirar qué pasa con el transporte de carga tenemos un pregrabado ya realizado y después vamos a un corte y regresamos con más información en esta administración se dio un énfasis total al transporte de carga y eso repercutió notablemente en tener mayor sinergia con todos los empresarios de transporte de carga con las agremiaciones hay una tendencia muy positiva en el pensamiento de los transportadores porque muchos de ellos quieren migrar parte de sus operaciones hacia el horario no convencional es decir me refiero a tener cargas y descargas de sus mercancías entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana también hemos desarrollado temas de buenas prácticas logísticas allí es importante un aliado como Defencarga es un gremio que ha desarrollado unos manuales de buenas prácticas de contratación hay empresas que han hecho capacitación a sus conductores y el área metropolitana en conjunto con Corantioquia han hecho prácticas de ecoconducción allí se han obtenido resultados muy favorables donde las empresas pueden ahorrarse desde un 10% hasta un 30% de consumo de combustible simplemente por buenas prácticas de ecoconducción otro de los temas fundamentales que en esta administración se ha tratado es buscar tener una caracterización del transporte de carga es decir cuáles son las empresas que en el Valle de Aburrá trabajan en pro del transporte de carga cuáles son estas agremiaciones cuál es su flota o su parque automotor y está constituido porque modelos porque carrocerías cierto tener como toda una caracterización en torno a este tema del parque automotor de cada empresa estás viendo diálogos metropolitanos yo creo que un sistema de bicicletas públicas como el de Medellín ha funcionado primero porque ha tenido toda la voluntad política para hacerlo ha tenido desde la cabeza desde la dirección una visión y eso permite que los programas crezcan y se consoliden entonces es muy importante que iniciar un proyecto como estos no es fácil es cambiarle el chip a la gente y decirle bájese de su carro y monte en bici y también es el público inicial al que se le llega porque digo inicial porque posiblemente en el camino te vas a dar cuenta que es que no solo lo utilizan los estudiantes sino que también el ejecutivo que trabaja en Bancolombia por ejemplo la señora que sale a hacer la señora jubilada que sale a hacer ejercicio con las amigas entonces creo que es un tema que implica voluntad política esfuerzo visión y estar ahí y como lo ven ustedes aquí quedan muchos temas para conversar para desarrollar y toda esta información ustedes la encuentran en el portal del área metropolitana y seguiremos entregando paso a paso cada uno de los temas que son claves en esta gestión del área metropolitana en estos cuatro años Sebastián ¿cuál sería tu mensaje? ¿qué quieres dejar pensando? ¿qué tarea nos dejas? Bueno la tarea final y parto desde ello es invitar a las personas y solicitar pues también a los entes una reflexión clara sobre la construcción de los kilómetros de ciclocaminabilidad que en ese momento se están terminando para que las personas tengan un poco de paciencia con lo que se viene hay que partir que es una transformación de la cultura que tenemos a la cultura que queremos y pues invitar a que el empalme con quien va a recibir el rol que cada uno de ustedes desempeña porque las instituciones quedan y las personas que continúan es para seguir generando ese proceso y que dar una reflexión clara y es que las administraciones duran cuatro años hay una responsabilidad clara con cuatro generaciones con cuatro generaciones que son las que salen de las instituciones educativas que estoy completamente seguro que es el punto que va a ser la transformación de la dinámica de movilidad de esta región si se van a generar semillas claras en las personas que en este momento hacen sus recorridos pero yo recuerdo perfectamente el trabajo que hizo el metro hace años que antes de que llegara ya todos los colegios lo tenían totalmente apropiado entonces es un punto en el que esa es la reflexión los trabajos hay que llevarlos a las instituciones educativas para empezar a hacer ese cambio de shift para cuando los adolescentes lleguen a las universidades empiecen a haber otros modos de movilizarse diferentes a los que los medios de comunicación nos venden en muchas ocasiones Juan David mi metro soy yo mañana que hacemos en todo ese recorrido de marchas y de trabajo que va a hacer la ciudadanía con mi metro con mi metro yo es la campaña que estamos motivando a la gente a que nos cuente esas historias positivas esas anécdotas que le han ocurrido en el sistema masivo de transporte mañana como normalmente operamos sin ningún inconveniente y continuamos con los mismos mensajes que rutinariamente se le dan a todos nuestros pasajeros de estar atentos si de pronto ven un movimiento extraño alguna situación que se salga a la cotidianidad pues que por favor lo avisen a la policía metro y al personal operativo en las estaciones y por último quisiera dejar también un mensaje muy importante y es que en este cuatrienio ya que estamos en este tema de mirar estos últimos cuatro años se inauguraron los metrocables de las líneas H&M del tranvía de Ayacucho y también esta línea O eso suma más de 80 kilómetros de oferta de transporte masivo en toda la ciudad región yo creo que eso es un mensaje muy importante y con una tarifa que crees que no hay un cobro adicional por estos nuevos kilómetros que se le entregan al transporte masivo entonces yo creo que es un mensaje muy importante para el uso y para el cuidado del sistema masivo de transporte bueno casi que tengo 30 segundos para todos tres Giovanni ¿cuál sería su mensaje? Cortico la ciudadanía mañana tiene a través de actitud solo bus y todos nuestros vehículos dispuestos para que puedan ir y marchar cualquier novedad también obviamente comunicarlo con la policía ¿qué pedimos? que por favor las nuevas administraciones le den continuidad a los grandes proyectos que se han venido trabajando y lo último el transportador de Medellín ha mostrado que es capaz de integrarse que es capaz de cambiar que hace buenos procesos y que le apunta a las nuevas tecnologías Viviana no Lili yo ya cerrando como programa gratitud gratitud con nuestro director gratitud contigo por darnos siempre espacio en este programa para contar lo que hacemos y sobre todo gratitud con el equipo de trabajo con los transportadores y con las casi 50 personas de la subdirección que tomaron esto con toda la pasión y con todo el entusiasmo que quisimos darle no hubiera sido posible sin esas personas que no se sientan acá sino que están allá ayudándonos y poniendo todo su talento a disposición de la causa director yo me uno a la gratitud de Viviana pero también digo la integración la hacemos todos en el territorio públicos privados los ciudadanos y obviamente lo que estamos buscando es una movilidad cada vez más equitativa más incluyente con más calidad con más cobertura con tarifas razonables bueno ahí dejamos un mensaje de movilidad al servicio del ciudadano de cara a todos nosotros a ese 70% 75% que disfruta el servicio público gracias por estar aquí por seguir en esta conversación y nos vemos la próxima semana y nos vemos en la próxima semana y nos vemos y nos vemos